El problema no es guardarte, el problema es computarte, el problema no es presencia, el problema es la reabalmeña, el problema es el problema es el problema. Y sobre todo Julio K'eah está ahí de lo que será esta noche un gran espectáculo, recorriendo todas las tarimas donde están diferentes escenderos musicales y eso es muy bueno porque siempre hay que apoyar el Tener Georgia Nacional. Y vamos a estar con todos los primeros. Y los primeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!